Bien, bienvenidos a esta misión de noticias Globovisión Tecnología a las 5 y 30 en punto de la tarde por aquí por la señal de Globovisión. Derek Blanco le saluda en nombre de todo el equipo, tanto de producción, técnico y de cámara que hace posible que lleguemos a ustedes a través de esta subpantalla. Vamos de inmediato a recordar cuáles son nuestras redes sociales, arroba tecnología-gb es la primera. Allí está y por allí pido que hagan preguntas al entrevistado que vamos a tener en tan solo segundos y con gusto se las hago al aire. También está arroba de blanco-gb y arroba Derek B, mi Twitter personal. Estamos colocando allí siempre noticias del mundo 2.0 para que usted esté informado. Luego de la emisión de noticias Globovisión Deportes, como ya es costumbre, con nuestro compañero Luis Miguel Núñez de Villavicencio, vamos a comenzar de inmediato con la entrevista que es vía Skype desde la ciudad de Barquisimeto. Aquí entengo vía Skype y ya lo va a ver en tan solo segundos en su pantalla. Ahí está a Javier Gómez, creador de NuezFM.com. Antes de darle la bienvenida formal a Javier, que ya lo está viendo ahí en pantalla, debo decir, para quien no lo conozca, que se inició desde hace tres años con esta emisora, ha trabajado como productor, estuvo en Hola 104 FM, luego estuvo en la megaestación, trabajó en España en Radio 3 y ha estado haciendo muchísimas cosas en el mundo de la radio digital. Bienvenido a Noticias Globovisión Tecnología, Javier. Un placer, Dere, y muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti por estar con nosotros. Viendo la página me llamó muchísimo la atención todo lo que estás haciendo con ella. Está bien interesante el formato, bien llamativo. Y lo primero que te preguntaría es, ¿qué motivó a que comenzaras a trabajar en este tipo de radio? Fue el auge que se está ya gestando de alguna manera desde hace unos años con la tecnología. Sentiste que el formato tradicional ya necesitaba un impulso mayor y la vía era tal vez la tecnología y también el internet y la web. ¿Cómo se dio todo ese proceso para que tuvieras ya hoy en día NuezFM? Bueno, Dere, que así es. Creo que adelantaste muchas cosas. Yo vengo haciendo radio desde más de 21 años como productor radial en varias emisoras en Barquisimeto y fuera del país. Y tomé la decisión de hacer esto por un poco de cansancio. Hay cierto estado estático dentro de los medios en Venezuela, sobre todo en la parte radial, donde no se le da cierto protagonismo o cierta apertura a cosas experimentales en formatos independientes. Y desde el año 1994 o 1995 yo vengo realizando también un programa radial llamado La Cuna, hoy día no existe, donde se vino apoyando al rock latinoamericano. Y bueno, desde allí, gracias a ese programa tuve la oportunidad de estar en Radio 3 y decidí retirarme hace tres años de la parte de la producción radial, trabajando para otras empresas. Y dije, ¿por qué si ahorita el auge de la tecnología, como bien lo dijiste, si hay una apertura ahorita con los smartphones, con tantas aplicaciones destinadas a la radio, por qué no pueden hacer todo ese sueño que yo venía arrastrando de hace años y que no podía hacerlo físico, lo podría hacer a través de la Internet? Y así fue. Nació hace tres años, es un proyecto que no es fácil, se vincula mucho con la parte cultural y social de un país. Obviamente Venezuela no está todavía muy acostumbrado a la parte de radio online, pero digamos, aperturamos y estamos creciendo. Y cuento con el apoyo de mucha gente importante, que más adelante te contaré después. Qué bueno. Ya los vamos a nombrar también, porque incluso algunos son buenos amigos. Por una parte, adelantaste una información de algo que te quería preguntar. Yo leyendo declaraciones que has dado, decías efectivamente que, por ejemplo, este tipo de radio en Estados Unidos, Argentina y Brasil tienen más entradas o más visitas que en Venezuela. ¿A qué crees que se deba eso cuando el venezolano siempre ha sido mucho de escuchar radio? ¿Crees que no están acostumbrados efectivamente a este formato, a pesar de que todo el mundo aquí tiene un teléfono inteligente? O por lo menos la mayoría, el gran porcentaje de la población venezolana. Somos uno de los que consume más tecnología y más teléfonos tenemos para conectarnos a las cosas. Y siempre ves a la gente como que muy en esa onda. ¿Qué crees que se deba que tal vez no haya esa costumbre todavía de consultar o de escuchar radio vía web? Bueno, primero es un problema cultural. Tú ves a la gente que tiene smartphone y lo que hace con sus teléfonos posiblemente es meterse en redes sociales para comunicarse con personas, hablar de otras cosas. Realmente no utilizan la red como un soporte cultural de búsqueda de educación. En otros países te nombro en Latinoamérica, por lo menos Chile, Brasil, Argentina, el mismo Ecuador. Hay una proliferación que viene acompañada no solo de la radio online, sino de un conjunto de cosas como discográficas que vuelven a nacer. Venezuela hoy está muteada totalmente con discográficas y sobre todo independientes. No existen. Si existen, nadie las conoce. Estamos muy basados en un formato de cómo tiene que ser la radio y obviamente todo eso lo viene arrastrando el oyente, el que lo consume. Estamos muy abrazados a un mercado preestablecido y definitivamente pienso que radios como no SFM pueden servir como apertura o como ejemplo de cosas que deben existir físicamente. Estar hoy día vía internet es un oxígeno para que la gente tenga en cuenta que sí pueden haber cosas distintas. Pero esto tiene que ser un poco más, una apertura más global. Debería existir radios con este formato. Lo que pasa es que siempre se ha visto el medio radial en Venezuela como un ente no de comunicación, de diferencia, de abrir nuevas aperturas para ideas, sino para hacer simplemente dinero y vender lo que te dice el hit parade, el top, los 10 temas que son en todos lados, que son totalmente respetables. Hay artistas y géneros de todo tipo, pero en el caso de no SFM queremos darle apertura a nuevas cosas, nuevos estilos musicales, nuevos formatos de programación, nueva forma de hacer radio. La radio está avanzando, los medios, fíjate, Venezuela sigue un poco atrasada. La radio digital todavía no la tenemos en el país. A eso vinimos, por lo menos a que nos acepten un poco y abramos un poco la ventana y que el aire entre. Sobre la base de lo que dices, podríamos argumentar que están acostumbrados a estar en la zona de confort y de repente no han querido experimentar un poco más, a pesar de que el mundo va cambiando con relación a la tecnología. Sí, hay una zona de confort, obviamente. La gente ya tiene costumbre de lo que la radio le ha vendido, el formato está establecido. Y viene lo otro, ¿no? Los directores de las emisoras de radio no quieren romper ese esquema. Posiblemente, por cierto miedo, están en esa zona de confort que tú dices. Bueno, percibo mi dinero. La gente está acostumbrada a escuchar los 5, 10 o 15 artistas que nos venden. Y bueno, como digo yo, yo una vez le comenté a un amigo, bueno, es que si es una cuestión de irrumpir y proliferar, digamos, la cultura a través de los medios, la gente obviamente comienza a acostumbrarse. Tú te puedes imaginar de repente varias emisoras en Venezuela, partiendo de Caracas a todos lados del Estado, que comiencen a difundir un tipo de género musical, música académica, música alternativa, música experimental, música electrónica. La gente comienza obviamente a abrir un poco la cabeza, a decir qué cosas son estas, a escuchar nuevas tendencias. Y posiblemente esto hace que evolucionemos un poco más a nivel cultural. Importante. Yo creo allí que, para complementar un poco lo que estás comentando, es importante no desmerecer el trabajo de la radio tradicional, pero que se presten atención a lo que tú estás diciendo, porque estás haciendo algo distinto. Y vienes además de trabajar en radios tradicionales, por lo que ya tú sabes cómo se manejan ambos mundos. Sobre la base también de lo que estamos hablando, me gustaría que dijeras en qué se diferencia NoesFM.com del resto de emisoras, porque además cuando uno entra a este tipo de estaciones vía web, hay muchas en el mundo, y hay gente que incluso tiene sus aplicaciones para escuchar radio de afuera, que tiene este mismo formato que tú manejas. ¿Cómo has hecho para diferenciar o por lo menos hacer más característico el trabajo que realizas a través de NoesFM.com? Bueno, simplemente mostrar lo que nadie muestra, aderezado un poco por cosas que se difunden en los medios generales. Te pongo un ejemplo. El formato es rock iberoamericano. Ok. Toda la música que transmitimos, todas las personas que colaboran dentro del emisor a nivel de programación, son de Latinoamérica e Iberoamérica. Es un conjunto, es una especie de conexión de diferentes modelos de expresión creativa en distintas partes del mundo que se conectan en una sola red. Tenemos programación, gente que hace programas desde Chile, tenemos gente de Argentina, tenemos gente que transmite desde España, Argentina, y por supuesto acá Venezuela. Todos son productores independientes que tienen un formato, un programa que nos los muestran a nosotros, nos los envían, algunos son amigos, otros nosotros los hemos, como digo, pescado o cazado, otros han llegado de una manera independiente a nosotros. Aparte de eso, toda la programación que suena es apoyo a todas las bandas independientes de todo lo que es Iberoamérica, bandas que pasan desde Italia, Francia, llegando hasta Venezuela. Y aparte de eso, tenemos un aliado muy fuerte a nivel cultural, que es Radio Francia Internacional. Aparte de eso, gente que nos apoya, como la voz de la emisora es el reconocido músico Guillermo Carrasco, periodistas que trabajan con nosotros como Mercedes Sams, colaboradores como William León de RockHechoVenezuela.com, otro portal muy interesante que habla sobre la movilidad rockera venezolana, y así infinidad de gente que se ha aglomerado, nos ha abrazado y dice, bueno, pensamos como tú, vamos a integrarnos. Es un medio de integración cultural de Iberoamérica, eso es Noes FM. Qué bien, de verdad, toda esta información que nos brindas, además todas esas colaboraciones y con gente importante del mundo del rock, también colegas periodistas, entre otros. Dos preguntas a nuestro invitado Javier Gómez de Noes FM.com, está bien Skype desde Barquisimeto, la pueden hacer a través de arroba tecnología guión bajo que ve, tengo aquí la tableta en mano, ya te colocarán un comentario, dice, nuestra gratitud, no conocía esta radio web, Noes FM.com, nuevo paradigma de la tecnología, bien por ello. Vamos a hacer la primera pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Tecnología, pero Javier va a seguir en el siguiente bloque con nosotros, conversando sobre esta modalidad de las ondas recianas. Ya venimos con más, nos aparte. Continuamos con más de Noticias Globovisión Tecnología, ya van a ver otra vez en pantalla vía Skype desde la ciudad de Barquisimeto, aquí en Venezuela, a Javier Gómez, creador de Noes FM.com. Javier, veo que ya tienes muchos comentarios a través de las redes, tú incluso retuiteaste uno, Frank Monroy, colega de la fuente tecnológica, bueno, agradecido además por el comentario que agrega aquí, está viendo el espacio y dice que está interesado en conversar con ustedes. También coloca aquí otra persona, hola, arroba, tecnología, que estoy viendo, lo felicito, arroba, no es FM, por su iniciativa. Yo trabajo en una radio digital que tiene más de cinco años en Venezuela, esto lo dice arroba, Manuel, guión bajo, C9, y otras personas que también están colocando, bueno, comentarios positivos sobre el trabajo que realizas. En este caso, te pregunto, Javier, ¿trabajas solo en equipo, más allá de los colaboradores que tienes, del medio, con cuántas personas estás participando o realizando este trabajo que has iniciado ya hace unos años? Bueno, decirte, ¿cuál es el equipo de trabajo? Posiblemente te hable de cuatro personas, ok, donde el creador y desde un inicio y que arrancó todo esto fui yo, conjuntamente con Kurt Kisis, un amigo de Valencia, encargado ya en la parte de programación de la página. Si la puedes ver, está en formato HTML5 totalmente. Fuimos la primera radio, digamos, en Venezuela en tener nuestra propia aplicación en iPhone, eso fue en el 2012. Hoy día ya todas las radios, digamos, están con su propia aplicación, sobre todo en iPhone y para Android. Y bueno, somos pocos, pero somos muchos cuando te hablo de colaboradores, ok, de los que trabajan directamente es Mercedes Sams, una gran periodista ya de Caracas, en Kurt Kisis, como te nombré, este servidor. Y bueno, la voz de la radio, que es Guillermo Carrasco, el cual le agradezco por acá y que todo el mundo conoce un excelente músico venezolano desde tiempos, bueno, pasados, de los años 70. Qué bueno, es así, realmente excelente. ¿Cómo lograste que Guillermo Carrasco llegara a ti? Y también entiendo, confírmame si sigue siendo así, que Pedro Castillo colabora con un proyecto que se llama Música Gratuita. Sí, buen comentario, pues fíjate algo, yo llego a Guillermo Carrasco, nos hicimos amigos a través de Pedro Castillo, ambos muy buenos amigos, obviamente. Pedro, yo trabajando en una radio acá en Barquisimeto, tuve la oportunidad de ofrecer o vender, por decirlo en comillas, no sé si es el término, a Pedro Castillo como voz, imagen para una emisora acá en la ciudad. Luego salí yo de esa radio como productor y queda Pedro Castillo con esa imagen y yo en primer momento quise decirle a Pedro, oye Pedro, este proyecto que quiero hacer yo de Noes FM, me encantaría que fuera tu voz. Pero yo, obviamente, yo dije, bueno, ya Pedro tiene una imagen ya un poco más establecida, está mucho más mejor marcado o asentado en los medios comerciales, desde haciendo cuñas hasta en radio. Y me tomé el atrevimiento y le pregunté a Pedro, oye, me encantaría, la voz de Guillermo ya ha hecho cosas también para radio, es muy buena, tú me puedes por favor vincular con él, tú consideras que él podría ayudarme. Y me dice, escríbele, es excelente persona y apoya mucho estas cosas. Mira, no pasó ni dos minutos, tres minutos, cuando le escribí a Guillermo y recibí su respuesta, me dijo, estoy totalmente entregado a tu proyecto, cuenta conmigo y bueno, acá estoy. Dime qué quieres y de ahí en adelante nos hemos hecho muy buenos amigos y creo que es uno de los pilares fundamentales, el cual agradezco muchísimo por esta colaboración. Qué bueno, saludos a Pedro Castillo, además, buen amigo también. En el caso de cómo se está, me imagino tú, investigas mucho, y me imagino has visto cómo está este tipo de radio fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo lo estás viendo en este sentido en países de Latinoamérica, en países de Europa, que también entiendo que incluso habías medido las entradas en países como Suiza? ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiera comenzar en esta área, particularmente de la radio, vía web, vía digital, para que tenga éxito? Bueno, las entradas de un principio, realmente las entradas mayoritarias son de otros países, sobre todo porque estamos en varias plataformas. Tenemos la aplicación, nos pueden escuchar desde la página web, nos pueden escuchar vía tuning o nos pueden escuchar por iTunes. Europa entra muchísimo por iTunes porque también nos pueden ver por Apple TV, por esta plataforma. Creo que el europeo está muy acostumbrado a escuchar radio a través de esta plataforma de Apple. Ya Venezuela está como en un top 5 o top 4 de las personas o la cantidad de personas que nos escuchan y entran mayoritariamente por la página web. Latinoamérica, en todo caso, la que más nos apoya a nivel de audiencia viene a ser Chile, Argentina, Uruguay y Colombia también se mete bastante. Y entre los países europeos está la de habla hispana, por supuesto, España. Y nos sorprende muchísimo porque al hacer música independiente de Iberoamérica y la mayoría en castellano, también tenemos conexión con países que nos resulta un poco gracioso, ¿no? Que se pegue gente de Japón, de China, de Indonesia, hasta de Egipto y todo eso obviamente lo vemos y lo reflejamos en la parte estadística de los conectados diariamente. Y todas estas personas que quieren abrir una web o hacer una radio, bueno, no es una cosa del otro mundo, pero sí necesitan obviamente una estructura, ¿no? Tener conexiones estables, un buen servidor de streaming y por supuesto acompañarte o tener un soporte de una página web. Porque Noes FM no es solamente una radio, es un portal informativo. Cuando tú entras a NoesFM.com vas a ver una cantidad de reportajes sobre artistas independientes, muchos de ellos que suenan en la radio, otros que aparecen allí y posiblemente a futuro estarán sonando dentro de la programación. Y eso le da cierto interés, digamos, un conjunto, un híbrido, que es lo que hace el soporte de lo que es este proyecto radial, pues. Bien, bueno, ya el tiempo apremia, tenemos que despedir, de verdad agradecido, Javier Gómez de NoesFM.com. Ayer tenían ya el link para que entren a la página web. Muy buena la iniciativa, además, la aplaudimos. Y ojalá sigan llegando muchas más de gente que está haciendo cosas positivas en los medios, con la tecnología, además, y en Venezuela. Vamos a hacer la segunda pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Tecnología. Muy agradecido por los mensajes que estamos recibiendo a través de Twitter, arroba Media Market 24H, te hemos leído. Y también a todas las demás personas que nos están felicitando por el espacio y agradeciendo, además, y haciendo preguntas sobre esta entrevista. Ya venimos con más, no se aparte. Noticias Globovisión Tecnología Noticias Globovisión Tecnológica